Hace mucho tiempo, me comentaste que tu madre había comenzado la colección que ha ido. Cuéntame sobre eso. Lo que pasa es que el niño, al ser de Santiago, hizo muchas exposiciones en Santiago. Le pasó en Santiago como le pasó a Georgie, que era de Santiago. En Santiago todo el mundo tuvo un cuadro de Georgie, por ejemplo. No todo el mundo tuvo un cuadro de Georgie. Porque Guillo, cuando desde su primera exposición comenzó a surgir como artista. Y el precio se puso para todo el mundo inasequible, solo que para una sola clase, era la que compraba la mayoría de cuadros de Georgie. Y cuando Guillo hacía exposiciones, se le vendían absolutamente todas las obras. No quedaba una obra. Entonces, mi familia comenzó a comprar obras de Guillo. Y, por ejemplo, aquí hay un cuadro que es un arrozal, que es en el negocio en el que yo ahora mismo opero, en una factoría de arroz. Y compramos varios cuadros alusivos al arroz que él había hecho. Y así comenzó todo. Y ahí en adelante seguimos coleccionando cuadros de Guillo, pero cuadros así, entre matas. Eso te iba a decir, o sea, ¿cuál es la línea que tú sigues para comprar la obra de Guillo? Mira, todos esos son cuadros del 1943 al 1980. Esa época de Guillo. ¿Por qué esa época de Guillo? Porque para mí como coleccionista y como estudioso de la obra de Guillo Pérez, me doy cuenta, y ahí es que está realmente el corazón de Guillo Pérez, en esa época. Él hacía esos cuadros y no le importaba si se iban a vender o no se iban a vender. Era un cuadro que él lo hacía y que decía, esto va a ser una obra histórica. Porque le salía de dentro. Y la mayoría de estas obras fueron hechas de esa forma. Gracias. Como usted ha felicitado por nosotros, por nosotros, por nosotros, con nosotros artistas, y de ahí, por cierto, es un aporte que le he tratado. Y cuenta con nosotros también, con la decisión de cualquier cosa que quiera de su puesto. Ok, gracias. Gracias por venir. Mira ese verde, mira, bajando. Como él, guía la manteca en el color. Esa es una cosa increíble. ¿Qué? ¿Qué estás viendo eso? Todos los colores que están vestidos allá de... Mira un rojito aquí como sale, mira. Mira un mamecito, entonces un azul. Entonces un color de la grilla, entonces... Oye, y te dirías que el sábado es un blanco de España. Exactamente. Exactamente. Pero luego, el que tú eres, el que tú eres restaurador. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que el blanco de España, muy bien sábado, junto con esas jovenillas. Pero esas cosas desfaculadas de ese blanco, que es una practicidad. Y que podía entonces apresar todo ese... Y fíjate cómo de repente, Poli, estas dos piezas de cuero. ¿Verdad? Donde luces como si tú pudieras abrir la puerta de la catedral. Y eso lo hace en Colais. Increíble. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.